Saludos, buenas noches, bienvenidos a los informativos de Antaquira Televisión. Hoy comenzamos con buenas noticias en lo que a la economía local se refiere. El Ayuntamiento ya ha anunciado que no se va a acoger al nuevo plan de pago a proveedores presentado por el Gobierno Central. Asegura el alcalde Manuel Barón que las cuentas actualmente están saneadas y se están cumpliendo con los pagos. Hay que recordar que con el primer plan de pago el Ayuntamiento consiguió saldar una deuda de más de 8,5 millones de euros. Les damos hoy cuenta de estas noticias y estas otras que, como siempre, resumimos en titulares. El PSOE denuncia el retraso en la ayuda del Gobierno Central a las familias que sufrieron las inundaciones del pasado otoño. Dice que no han sido eficaces y que además son insuficientes. Casa Bermeja ha celebrado este fin de semana la Feria de la Cabra Malagueña. Se preparan también para la Feria del Jamón la localidad de Campillo y el primer fin de semana de octubre será la Feria del Queso de la localidad de Teba. Saludos, buenas noches y bienvenidos a lo informativo de Antequera Televisión. El Ayuntamiento ha anunciado que no tendrá que acogerse al segundo pago de plan a proveedores planteado por el Gobierno Central. Así lo ha explicado el alcalde de Antequera, Manuel Barón, que asegura que actualmente se están cumpliendo con los pagos por parte del consistorio. Hay que recordar que con el primer plan de pago consiguieron acabar con una deuda de más de 8 millones de euros. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha anunciado que el Ayuntamiento de la ciudad no necesitará acogerse al tercer plan de pago a proveedores que ofrece el Gobierno de España. Según Barón, no será necesario ya que el Ayuntamiento está cumpliendo las perspectivas de pago a proveedores, suponiendo así un ahorro para las arcas municipales ante la disminución de la deuda financiera. Evitando este nuevo crédito, se evitará también la puesta en marcha de nuevos ajustes por parte del ente municipal, quien asegura en voz del alcalde que la buena situación actual es fruto del esfuerzo en rigor presupuestario y en la responsabilidad a la hora de afrontar gastos. Según Barón, en la actualidad se vive una situación muy diferente a la que se encontraron al comenzar su mandato, al tener que afrontar pagos de facturas pendientes de los años 2010, 2009 y 2008, siendo el total pagado en el primer plan de pago a proveedores de 8 millones y medio de euros. El alcalde y responsable del área de Hacienda también ha apuntado que el actual estado de salud de las cuentas municipales está permitiendo el pago del dinero que se debía a muchas empresas antequeranas, contribuyendo así al bienestar de sus ciudadanos. Y hablamos ahora del Partido Socialista, que asegura que las ayudas del Gobierno central a las familias que sufrieron las inundaciones del pasado otoño aún no han llegado en su totalidad. Aseguran que el retraso ya es excesivo y que las ayudas son claramente insuficientes. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Partido Socialista de Antequera ha querido poner de manifiesto la lentitud y falta de eficacia del Gobierno de España a la hora de tramitar y hacer llegar las ayudas urgentes prometidas a los afectados por las inundaciones del pasado año en la comarca de Antequera. Al cumplirse un año de dichas inundaciones que afectaron sobre todo a las zonas de La Vega y al anejo de Bobadilla, desde el PSOE local han recordado que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, prometieron unas ayudas urgentes a los afectados que aún no han sido efectuadas. Además, desde el Partido Socialista resaltan la baja dotación presupuestaria que este Real Decreto, que trata de paliar desastres naturales, junto a los numerosos requisitos exigibles para optar a las ayudas, han causado que queden fuera muchas familias afectadas. Por todo ello, desde el PSOE de Antequera se pide al señor Barón que el mismo esfuerzo, empeño y nivel de exigencia que utiliza contra la Junta lo ponga ahora en reivindicar las ayudas al Gobierno Central que a día de hoy aún no han llegado a las familias afectadas. Y hablamos ahora de cultura con más de 16 nuevos talleres que se pondrán en marcha a lo largo de este curso por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Antequera. Apuestas originales y nuevas para que los antecranos tengan una agenda y una programación amplia durante este curso. La Teniente de Alcalde responsable del Área de Cultura, Ana Cebrián, ha presentado las 16 nuevas actividades que se desarrollarán en el presente curso desde la Fundación Municipal de Cultura de Antequera. Han acompañado a la concejal y alcalde de la ciudad, Manuel Barón, así como los diferentes docentes de las variadas materias que se impartirán. Las actividades a las que todos los ciudadanos podrán inscribirse a partir de ahora y que se repartirán entre el Centro Cultural Santa Clara, la Casa de la Cultura y la Casa de la Juventud, se encuentran un taller de yoga, uno de baile flamenco, otro de ballet y danza contemporánea, un taller de pintura y otro de dibujo técnico. También habrá taller de técnica de relajación, de escritura y de corte y confección, con la novedad de poder realizar dentro de este curso un segundo taller de diseño y confección de trajes de flamenca. Continúa el curso de Antequera Baila, donde se impartirán clases de multitud de bailes internacionales, así como otra formación de danza y baile, y también un taller de cine, en manos de la Asociación Cultural de Amigos del Cine de Antequera. Continúa el curso de Belenes y Manualidades, así como el taller de yoga para embarazadas y yoga y relajación para niños. Con lo cual, aquí tenemos todas las tardes un elenco de bailarinas muy jóvenes, que la verdad es que alegra mucho el Centro Cultural. El taller de pintura que tenemos con Fátima Morente, que lo tenemos por la mañana y por la tarde, en la sacristía, en lo que era la antigua sacristía de la Iglesia de Santa Clara. El taller de dibujo técnico y pintura, que lo imparten don Felipe y don Juan López, que hace la parte del dibujo técnico, la verdad es que el año pasado hubo que cortarlo, por motivos ajenos también a los propios profesores y a la Fundación, y yo estoy muy contenta de que se retome este taller, porque la verdad es que es un lujo tener a dos artistas como son Juan y Felipe impartiendo clases en el Centro Cultural. El taller de técnica de relajación, que también llevamos ya bastante tiempo con él y sigue aumentando alumnos. El taller de escritura de Cristina Consuegra, que también se afianza y lleva muchísimo tiempo. El taller de corte y confección con Mari Carmen, que ahora ella os contará además con una estupenda novedad que ella ha querido introducir este año, como es un taller de diseño y confección de trajes de flamenca, que ha querido ella darle un giro también para hacerle más fácil a las familias que puedan lucir sus trajes de flamenca en feria. El taller de antequera baila, de baile, que ya sabéis que está en la Plaza de Torres, los salones de la Plaza de Torres, que cada año también tiene más alumnos. Como novedad se incorporarán el taller de alfabetización digital y diferentes cursos de teatro adaptados a los diferentes grupos de alumnos, ya sean niños, adultos o personas con alguna discapacidad, para las que todos estos cursos podrán adaptarse. El básico que a lo mejor puede ser una rumbita o unos tangos, o un poquito de polvulería. Luego, en tres semanas, podemos tener niveles desde, ya te digo, desde los tres años hasta las más adultas, que en este caso la tenemos en la Sala de la Juventud, que también lo quiero recalcar, ¿vale? Y hacemos, en especial, nos estamos dedicando al flamenco, tanto como en práctica, como en nivel teoría, porque me gusta siempre enseñar a las niñas el flamenco en plan tema cultural y que sepan todas las cosas, si es su palo flamenco, pues sus palmas, de dónde viene, un poco como historia, más amena, pero que las niñas también sepan que no es un baile y ya está, ¿no? Por ejemplo, voy a aprender la número tres del disco tal. No, vamos a aprender unos tangos, que el tango viene de no sé dónde, que, ¿sabes? Y eso lo quiero recargar, como siempre, ¿vale? Y una cosa que mi didáctica consiste en como tres trimestres, igual que en el colegio, ¿vale? Que lo hacemos con puestas en escenas. Dentro de los talleres estrella de esta temporada se impartirán los cursos de inglés de mano de la Escuela de Cambridge, así como se pondrá en marcha el nuevo curso de la Escuela Municipal de Música, con más de 18 especialidades en el nuevo y prometedor edificio de Calle Rezuelos, donde, según la Concejal de Cultura, acudirán a la enseñanza musical en torno a 250 alumnos este curso. Todos aquellos ciudadanos interesados en inscribirse en alguno de estos talleres o cursos deben acudir a solicitar información de precios y horarios al Centro Cultural Santa Clara en horario de mañana y tarde. Bueno, comentarles un poco el taller de relajación y antiestrés que tenemos, que no es muy conocido, pero sí llevamos ya cuatro años con él. Y la verdad espero que este año se apunte más gente. Sí es verdad que tiene bastante aceptación y que el grupo es bastante completo, pero están repitiendo siempre las mismas señoras. Y la verdad es que es un taller bastante bueno, que animo a todo el mundo a que venga a aprobar, porque la verdad es que en la primera clase yo nunca pido que se apunten directamente, sino que prueben mi clase, porque es un poco diferente al resto. No solamente son exclusivamente técnicas de relajación, sino que intento que la gente aprenda en el día a día a comportarse un poco, a contener sus emociones, a tener calidad de vida. Y hablamos ahora de ferias, las que se han celebrado este fin de semana en varias localidades de la comarca de Antequera. En este caso, Casa Bermeja ha celebrado la Feria de la Cabra Malagueña, que congrega a cada año a cientos de visitantes y ganaderos de esta provincia. Pablo aún no tiene dos años y es la segunda vez que viene a la Feria de la Cabra Malagueña de Casa Bermeja. Sin embargo, este año quiere darle el biberón a algún cabrito, ya que hace un año apenas podía andar. Su padre, José David, lo ha traído otra vez al encuentro anual que este sector ha celebrado en la localidad malagueña. Casa Bermeja es considerada como la capital de la raza caprina que lleva el nombre de la provincia por todo el mundo. Y no es para menos. En esta localidad enclavada en el corazón de los montes de Málaga está Irmaceli Mariátegui. Es profesora en la Universidad de Lima, en Perú, y asegura que la cabra malagueña, aparte de ser una de las razas más importantes a nivel mundial y producir más cantidad de leche que ninguna otra, tiene parentesco genético con los ejemplares que siglos atrás cruzaron el océano Atlántico Camino de los Andes. Mientras tanto, un grupo de niños participa en un taller de elaboración de queso de cabra. Otros tantos aprenden a hacer velas con cera natural de panal de abejas. Más allá, el mimbre cobra forma de canasto en manos de un experto artesano. La concejal de turismo de la localidad, Pepi Luque, se muestra orgullosa de la evolución de esta feria que cada año acoge más actividades y congrega a más personas. Se trata, según la concejal, de un ingreso económico que anima a las calles del pueblo mezclando cultura, tradición y gastronomía. Es por ello que Casa Bermeja se viste de fiesta cada año para enseñar a la provincia cómo es el epicentro de cría y producción del sector de la cabra malagueña. Queso con pimentón, queso mezclado con romero, con trozo de jamón serrano, una veintena de mostradores llegados desde toda la provincia de Málaga se reparten por las calles de Casa Bermeja para ofrecer al visitante los mejores productos lácteos y cárnicos extraídos de este animal. Pepi Burgos viene de Laurín el Grande para vender sus quesos. Apunta que a pesar de ser más desconocida, la leche de cabra posee mejores propiedades que las de otra procedencia y llega a compararla con la leche materna humana. Considera que este tipo de ferias son muy beneficiosas para el sector ya que hacen llegar a los ciudadanos unos productos artesanales y tradicionales que difícilmente pueden obtener en cualquier superficie comercial. Casa Bermeja fue en estos días, en definitiva, la capital indiscutible de la cabra de Málaga, una explosión de tradiciones que pasan de manos de los mayores a las generaciones que vienen pidiendo paso. Y más ferias que se van a celebrar próximamente, concretamente el primer fin de semana de octubre. La localidad de Teba acoge la tradicional Feria del Queso. La localidad de Teba acogerá el primer fin de semana de octubre su tradicional Feria del Queso Artesano, una de las citas gastronómicas más importantes de la provincia de Málaga que llega este año a su decimotercera edición. En ella participarán medio centenar de queserías artesanas, entre ellas algunas de las mejores de España. Los próximos días 5 y 6 de octubre, un gran número de quesos andaluces compartirán espacio con otros procedentes de Extremadura, País Vasco, Galicia, Baleares, Castilla León o Castilla-La Mancha, acompañados por productos típicos de la zona en un acontecimiento que se viene celebrando ininterrumpidamente desde el año 2000 y que congrega a un gran número de visitantes en la Villa de Teba. Además de las queserías artesanas, en la feria también habrá lugar para empresas fabricantes de productos autóctonos como miel, embutidos, dulces y aceites que podrán degustarse y adquirirse durante todo el fin de semana. Una cita en la que también habrá oportunidad para que los propios vecinos participen en un concurso de repostería local, además de la celebración del concurso de queso artesano Villa de Teba, en el que se premiarán cinco variedades de quesos de cabra y oveja de los presentes en la muestra. Y Campillos también se prepara para la Feria del Jamón, va a cumplir ya varios años de celebración. Los derivados del cerdo se han convertido ya en una seña de identificación de esta localidad malagueña. El Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Campillos ha puesto en marcha los preparativos para la Cuarta Feria del Jamón y Productos Derivados del Cerdo, que tendrá lugar en Campillos el próximo 10 de noviembre. Más de 40.000 personas han visitado la Feria del Jamón de Campillos durante sus cinco primeras ediciones. Este año el enclave volverá a ser el Parque José María Hinojosa, que acogerá desde la media mañana esta celebración gastronómica. La Feria del Jamón y Productos Derivados del Cerdo de Campillos fue incluida por la Diputación Provincial de Málaga como una de las 75 fiestas singulares que tienen lugar cada año a lo largo y ancho de la provincia. Una vez más, la organización del evento contará con una colaboración activa de la Diputación Provincial, el Consorcio de Guadalteba y un buen número de empresas del sector tanto de Campillos como de otras localidades de la geografía regional y nacional. El plazo de inscripción para las empresas que quieran participar en esta sexta edición estará abierto hasta el próximo 25 de octubre. Y repasamos, como siempre, antes de despedirnos la información de servicio público. Pues hasta aquí el repaso a la información de este día. Volvemos mañana, como siempre, aquí en Antaquíra Televisión con toda la actualidad de Antaquíra y la Comarca. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!